El mercado financiero reaccionó en nuestro país y por supuesto también en la provincia a raíz de los resultados obtenidos ayer en las PASO a nivel nacional. Durante toda la mañana aquí en la City Bancaria de nuestra provincia, el precio del dólar estuvo permanentemente en aumento. Primero 46 pesos, luego 50 pesos, 53 pesos, tocando picos de 60 pesos. Por ese motivo se registraron muchas colas en los cajeros automáticos durante la mañana de hoy en los bancos principales de nuestra ciudad capital, mucho nerviosismo en las casas de cambio, hasta que finalmente el precio del dólar directamente desapareció, como en este caso, en esta pizarra que sencillamente está pagada.